Ayer de verdad fue maravilloso ese encuentro, ese encuentro que empezó siendo un tigre y terminó siendo realmente el encuentro. Teníamos tiempo que no nos reuníamos Guillermo Puche, Miriam Carros, mi hermano Israel Colinas. Fuimos citados para cantar y tocar un poco allá con nuestro hermano. Nos llevamos a Obelio y armamos realmente ese encuentro, esa memoria que tradujimos en varios temas que iremos sacando de la chistera del mismo celular, del mismo cofre de vivencia que ahora podemos tener a mano, que es una de las cosas positivas que tiene la tecnología, y que ponemos a disposición de todos ustedes. Para nosotros es un enorme placer compartir en sus espacios. Dejo el teléfono, dejo la referencia. Es muy importante que se tenga en cuenta ahora más que nunca la cercanía, esto que llamábamos en el siglo antepasado actos culturales, donde se reunía la familia a escuchar la música en directo. No existían estos adminículos, ni los discos, ni nada de eso. Pero ahora estamos refrescándonos en la memoria, refrescándonos en la memoria, refrescando lo que hizo Pedro Elías Gutiérrez, lo que hicieron Vicente Emilio Sojo, lo que hizo Carlos Ardell, lo que el fenómeno de la boleroma niña en toda Latinoamérica y en el mundo, y es parte de eso, ese encuentro que nosotros atinamos a llamarlo Encuentros de la Memoria, pero en su casa, entre nosotros mismos, y que ponemos a disposición de todos ustedes. Gracias, aquí está un tema del maestro Pedro Elías Gutiérrez, que es una parodia, un tema, se llama La Parodia, que él mismo musicalizó sobre una habanera que él anteriormente había escrito y se llamó Madre Selva. Y que bueno, algunas referencias daré en los escritos y estarán allí. Y que después, entre los músicos de las bandas, de la banda marcial Caracas, donde él estaba, decidieron hacer esta parodia sobre el encuentro de un estudiante que fue a Caracas y se encontró con aquella muchacha dependiente y le servía algunas cosas y después, bueno, le metieron cizaña y le quitaron el puesto dentro de ese comedor donde Ruperta atendía. Bueno, para ustedes, Ruperta, Guillermo Puche en la guitarra, Obelio Ávila en el 4, y mi persona tocando la mandolina para ustedes desde la memoria. Gracias. 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 Gracias.